Hola, vamos a instalar y configurar el gestor de ventanas OpenBox. Iniciamos con Linux Debian en el entorno de escritorio MATE. Abrimos Synaptic como superusuario. Vamos a seleccionar cuatro programas o paquetes. OpenBox, OVE-CONF, TIN2 que va a ser nuestra barra de tareas y Nitrogen para el fondo de escritorio. En cada caso debemos aceptar los cambios adicionales. En resumen, se van a instalar 14 paquetes, incluyendo las librerías y programas adicionales necesarios. Cerramos Synaptic. Reiniciamos el computador. De nuevo en Linux, en el gestor de pantalla, en este caso GDM, seleccionar OpenBox e iniciamos sesión. Y aquí está OpenBox, que en su configuración inicial presenta un fondo completamente limpio y al dar clic derecho nos aparece un menú muy básico. Empezamos a configurar OpenBox agregando una barra de tareas. Para esto usamos el programa TIN2 que instalamos al comienzo. Si abrimos la terminal de comandos y escribimos TIN2, nos aparece en la parte inferior una barra de tareas. El problema es que la terminal de comandos ya no la podemos usar más. Y si la cerramos, desaparece la barra de tareas. Ahora, si ejecutamos TIN2 en segundo plano, es decir, agregando el signo ampersand al final de TIN2, al menos podemos seguir usando la línea de comandos. Para que esta barra de tareas quede de forma permanente, debemos crear y configurar un archivo auto-start. Desde la terminal, abrimos un gestor de archivos como caja o nautilus. Control-H para ver los archivos ocultos. E ingresamos a la carpeta .config. En esta carpeta, debemos buscar otra carpeta de nombre OpenBox. Si no aparece, como en este caso, la creamos. OpenBox todo en minúsculas. Ingresamos a OpenBox. Creamos un archivo vacío con nombre AutoStart. De nuevo, todo en minúsculas. Abrimos AutoStart con un editor de texto sencillo, como G-Edit o Pluma. Importante, no se debe abrir con LibreOffice. Y escribimos la línea TIN2 espacio ampersand. Guardamos y salimos. Cerramos la terminal de comandos. Clic derecho y Exit para cerrar la sesión. Al iniciar nuevamente la sesión, vemos en la parte inferior la barra de tareas y algunos mensajes, como aquí, que dice que ya se estableció la conexión de Internet. Y eso es todo por esta parte. En el siguiente video, vamos a mejorar la apariencia de OpenBox, añadiendo un fondo de escritorio y configurando la barra de tareas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!